Esta canción es para los madrugadores, a los que les gusta el alba, madruga. De la noche a la madruga, de la noche a la madruga, y no paro de bailar, madruga, contenta madruga, madruga, sale el sol a la mañana, madruga, madruga, sale el sol a la mañana. Si me pides cariño, yo te lo doy, danzo en las constelaciones, sígueme que ya me voy para el baile, madruga, contenta madruga, madruga, sale el sol a la madruga, 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 sale el sol a la mañana. Si me pides cariño, yo te lo doy, danzo en las constelaciones, sígueme que ya me voy mal baile, madruga, contenta madruga, madruga, contenta madruga, madruga, contenta madruga. Madruga, no me voy mal baile, marruga, contenta madruga. Si me tienes cariño, yo te lo doy Madrugá, madrugá, seré solo la madrugá Madrugá, madrugá, seré solo la madrugá Gracias